Tú te vas sin decir nada Tú me dejas, me abandonas Yo te iba a confesarlo, iba a hacerte sincero Y ya no puedo hacerlo Tú no sabes qué te pienso Y yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento no haber dicho que quiero Decirlo a grito entero Y el corazón se me destroza de nada Con la razón de que te vas, niña amada Lástima que no te quedaras Para decirte cuánto te amaba Tú no sabes qué te pienso Y yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento no haber dicho que quiero Decirlo a grito entero Y el corazón se me destroza de nada Por la razón de que te vas, niña amada Lástima que no te quedaras Para decirte cuánto te amaba Y el corazón de que te vas, niña amada Lástima que no te quedaras Para decirte qué harás tú Mi niña amada Mi niña amada Mi niña amada Mi niña amada